El Cercado de Yaktamanda Mi Gapan Mi Punja Kachamanda Y Tuxi Gunata Es de la comunidad del Cercado El Ría de las Mujeres Realizando Un gran baile Esta es Fiesta del Sol Al Vindal Guachita 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 Si, con Baile de las Mujeres Finaliza Fiesta del Sol Interraimen A Tampunta Guachita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.